¡Suscríbete al canal! Y ahora que hay poca gente, voy a decir esto, estoy hasta los huevos, en el sentido de que nadie tenemos ni puta idea de los que estamos aquí, no sé si hay gente de prensa, pero nadie tenemos ni idea de cómo va la industria o cómo va a ir, podemos intentar hacer como que tenemos una idea, pero al menos en mi realidad, en mi realidad, me hice lo siguiente. El juego, bueno, yo he hecho varios juegos, en el modo Barcelona, luego Mindvastutalamus, Annie Amber, Skyrisers, la hostia, y bueno, ahora estoy con esto. Y curiosamente, el juego menos descargado es el que está entre los 10 juegos españoles mejor guardados en Metacritic, el de las 6 pulgas de qué, Mind. Mind es el juego que menos me ha vendido. El juego que más me ha vendido es un juego que se llama Annie Amber, que ha vendido 700.000 copias, alerta, ¿eh? 700.000 copias en YARVR, que es un juego de más que, como curiosidad, es lo más anticomercial que hay, porque en la nota de prensa decíamos que es un juego con un marcado mensaje feminista, es decir, hablamos del feminismo en la nota de prensa, curiosamente ninguna asociación de aquí se ha hecho algo de juego, ni Fendep, ni todas gamers, ni... La verdad es que casi nadie ha hablado del juego y ahí están esas 700.000 copias. Y al final me he dado cuenta que digo, hostia, no de vender más gente en juegos, de detectar la oportunidad en el mercado de darte cuenta antes que nadie, y antes que incluso la prensa, y antes que los youtubers, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas el desarrollo de un juego, no es cuando lo vas a vender. Siempre pasa... pasa un tiempo, ¿no? Y tienes que adelantarte a lo que va a pasar. Entonces, bueno, yo estaba de vacaciones en Filipinas, tuve un accidente de moto muy heavy, y al día siguiente hicimos una inversión, un buceo de nocturno, y se me olvidó... me liberé, digamos, ¿no? Dije, pues, nada más por culo, voy a hacer lo que me dé la gana, pero con cabeza. Y... y aquí está, es este juego de miedo, de terror, de angustia, que la idea principal es, yo quería hacer un juego de terror, que sea de miedo, pero al mismo tiempo, bello, bonito, que no sea algo oscuro, algo discrépito, que no... quería que fuera... Que el miedo no venga de ahí, que el miedo venga a todas las vertientes. Y... me jode mucho Arturo, porque yo pensaba que iba a dar la conferencia Macamberra, de aquí, pero habéis puesto el listón muy alto... Pero... yo no voy a dar la conferencia, a tomar por culo, hoy me abro aquí a pecho descubierto, y quiero que registréis en él. Lo que quiero decir es que yo me he traído el juego, y quiero que alguien lo jode, en directo, y yo haré comentarios del diseño, tal cual. Entonces, ¿a cuántos de aquí os gusta Amnesia? ¿Juego Amnesia? Vale, y de los que tenéis la mano adelantada, ¿a cuántos os gusta el diseño a niveles de Dark Souls? Pues, ¿alguno de vosotros dos? ¿Quién creyó? ¿Podéis apagar la luz, por favor? Yo creo que igual todavía... igual deberíamos esperar un poco a empezar. No, no, lo preparo y ahora ya... Ahora, bueno. A ver, os comento varias cositas, ¿vale? Antes de empezar, primero, primero. No hay tiempo, porque se han pasado y vienen las burgers, que es más importante, por supuesto. No hay tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que te diré, mira, podrías hacer esto en el juego, pero no lo hagas, porque no hay tiempo, y quizá te paro los pies. Y muchas veces también te voy a parar los pies para contar cosas del diseño, sobre todo, ¿ok? Pero aún así, 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 gente. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda, si ya, yo le pido la pregunta al micro, ¿vale? Para que se escuche bien. Os portadme en cualquier... si queréis saber cómo se ha hecho cualquier cosa, me da igual. Si queréis saber la historia completa de dónde vino la idea del juego, lo del accidente y el buceo en un flujo y tal. Luego al final dejaré que me puse más preguntas, pero ahora hay sheets más importantes que hacer. Eh... y... no, cuando tú me digas, ¿eh? Tú, a ver qué dice el historio de hoy, el interior de hoy de Juan. Hay que esperar un poquito más dicho que a las ocho horas. ¿Las ocho? ¿No, un cuarto o no? Un cuarto, un cuarto. Bueno, un cuarto, eh. ¡Empiezo ya! ¿Sí? Sí. Pues, como quieras. Aquí te subo. Oye, dale al pin. Es en primera persona. Vale, esta es toda la historia que necesita el juego. Tú eres una terrorista, te suicidas y vas al infierno a sufrir. Ya está. Arreglado. Vale, eh... No, un momento, un momento. Te lo digo rápido, ¿vale? No pasa nada si no lo sabes, pero te lo digo. Botón derecho. Botón derecho. Eso para interactuar. El primero. Y este apunta al suelo ahora. Un poquito más para adelante. Ahí mismo, suelta. La gente te da las cosas. ¿Qué está? Si sabes eso, que tienes que... Ahí. A ver, tiene un límite también. Puedes interactuar con más cosas, ¿ah? No sé si quieres mirar el mensaje o... ¿Eso para interactuar, ¿no? ¿Qué es? Eh, acérrate. Y ahora con la E. Bueno, eso, así. Así. Con la luz. Así. Se ve ahí, ¿no? Aquí es fácil, ¿no? Aprende a moverte, aprende a cómo se tocan las cosas. Eh... No tiene mucha complicación en un momento. Y aquí viene lo que es la base del diseño de todos los juegos, ¿sabes? La idea base de... Mira, aquí. Sí. Una pregunta. ¿El juego se ha pensado para jugarse de esta manera? O lo pensaste para VR o algo así. Lo digo por el tipo de selección, viéndolo... Lo pensé para los dos. Para VR o VR. Pero Arturo lo jugó y... Y me dijo, ay, yo quiero jugar directamente en VR. Y yo le dije, no. Y lo jugó sin VR y le dije, no. Y me dijo, no sabéis esto nunca en VR, que vas a matar a... Y le dije, no, creo que salga en VR. Vale, en VR es fácil. Y eso, él lo jugó cuando era todo gris, cuando todo esto era en campus antes. Aquí. Aquí hay un problema, ¿no? Arto, arto! Arto, arto! Arto, arto! Arto, arto! No, no sé qué tienes que hacer, nunca jugaste el juego. No, ya vas aquí, ¿no? No es un reinicio normal, hostia. Qué cosas, ¿no? Sí, sí. Arturo no jugó cuando todo esto era así. Gris. Ah, tiene una esfera que no está iluminada. Qué cosas, ¿eh? Vuelve, vuelve, que no tengo tiempo. Luego lo explico, esta zona, que esto es lo más importante del juego, pero luego lo explico. No, 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 eso va a salir en menú. Ahí, un tercero remoto. Claro, y aquí el típico, bueno, pues vuelve, volver a empezar otra vez, ¿no? Hay una cosa que pesas a Paul, ¿eh? Acércate, acércate. Ahí, ahí. Ahí va. Solo que sepas que puedes hacer eso, ¿vale? Y que el anillo se te ha llenado un poquito. Así que, bueno. Bueno, vuelve a empezar, ¿no? El típico diseño de, bueno, que era el Dark Souls, de hecho, he hecho las ojeras un poco más, pero ya está, no. Es muy copia, la verdad. Si soy jugador de Dark Souls, aquí sabéis que el ascensor se tiene que bajar siempre que lo usas. Me ha detenido. ¡No, no, no! Me ha vuelto a subir. Creo, vaya. Sí. Dale, dale. Dale, que baje. Me refiero. Como vas a morir. Cuando subas, bájatelo. Uy, 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 uy. Qué pocos jugadores de asensores sois, ¿eh? Así evitas tener que esperar. ¿Vale? ¿Por qué creéis que el ascensor se tarda un poco? ¿Cuánto pongo más el centro que haces de un poco aquí? ¿Por qué creéis que tarda tanto el ascensor? ¿Tiempos de carga? No. Para que te den palo. Porque dices, joder, que si me muero voy a tener que hacer eso otra vez. Y te lo pienso dos veces antes de hacer gilipollas muriéndote. Vale, pues, vamos allá, ¿no? O sea, que lo de putear no la gente va a ser. No es un juego de putear en el sentido de que intento que el jugador siempre que muera sea justo. No, 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 no. No, no, no. Anda, mira, eso tengo que has muerto, ¿no? ¿Cómo has muerto aquí? ¿Eres la primera persona que muere aquí? Qué guapo. Sí, sí, sí. El juego va de putear y de pasarlo mal, ¿eh? Tranquilo. Y aquí viene... Aquí hay un hueco, ¿eh? ¿Quieres que te diga para qué está ese hueco? Vale, te lo digo porque a tiempo. Para que si la gente se acojonan mucho, diga, me tiro. De hecho, Arturo lo hizo. Y se le... Y luego lo cuento. ¡No, no, no! ¡No! A ver, a ver. Hay un hueco lleno de cascada abajo, llena de agua mala. ¿Qué pasa de nadar? ¿Qué pasa de un nivel secreto? ¿Qué pasa de un nivel secreto? ¿Qué pasa de un euro? A ver, no, así explico, ¿vale? Arturo lo que hizo fue, se acojonó mucho. No fue en este hueco, fue en otro que también le estaban persiguiendo y tal. Un bicho, una batamanta de estas. Y de hecho, como solo soy yo haciendo juego, le voy a llamar a clase de programación como va a salir de la polla y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira al otro lado! ¡Mira al otro lado! ¡Mira! 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 Este es un nivel de late game, ¿vale? O sea, el juego es muy... De hecho... ¿Os puedo dar spoiler del juego entero? ¡Sí! Vale. El diseño de niveles del juego... A mí me mola mucho. De hecho, es lo que más me ha costado hacer. Es muy vertical, ¿vale? Pero vertical... O sea, más... Es el infierno y tú vas por los... No, está. Tú vas por los círculos del infierno, ¿ok? Cuando subes arriba del todo, de repente estás abajo. Por lo que... A nivel vertical hay un loop. Pero un loop de la hostia. Entonces, ese nivel es de los... De los de... Mucho más para adelante. Ahora vuelves a estar en la fase de negación. Bueno, Arturo se cayó por los huecos, se levanta y ya dijo... ¡No me has matado tú, eh! ¡Me he matado yo! Bueno, paso ahí. Te digo un secreto, lo tienes que activar. ¿Cómo os lo pasaríais esto? No, no, tienes que activar al tío, digo. Sí. ¿Quieres jugar tú? Vale, ahora a la derecha. Pero no vayas rápido, no vayas rápido porque si no... Ahí, ahí. Oye. Vale. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡No te da tiempo, no te da tiempo! Bueno, un momento. ¿Queréis ir intercambiando entre los dos? Bueno, esta es la mecánica básica del juego. Tener que resolver puzzles mientras algo te persigue. Realmente el tío corre menos que tú. Si te tomas con calma, es súper fácil. Porque le das la vuelta, te has dado un poquito más por el puente y ya tienes la ventaja sacada. También, no es que esté puesto... ¿Para cambiar el teléfono? Ir con el ratón, ¿vale? Sí. No es que esté hecho mal... Ah, bueno, y el teléfono que... Sí, pero apúntalo y te vas a recargárselo, ¿ok? Ya no es instantáneo. Ah, no, te pica un poco. No, no tiene nada que ver con el ratón. Ponte en medio de ascensor, que a veces hay un pequeño bug que tengo que solucionar. Y el sonido, todo está pensado para eso, para que te dé palo y ya... No, no tiene nada que ver con el ratón. ¿Qué pasa? ¡Ah, no tiene nada que ver con el tratón! Música ¡M BLAM 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 BLAM! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, taquio, taquio! Si os habéis dado cuenta, lo ha visto, antes de morir lo ha visto, pero no le ha dado suficiente memoria muscular, no te ha dado. Claro, es la gracia del juego, es la gracia. Maite era un juego precioso, Aniam es una historia super bonita, aquí quiero que la gente tenga ganas de suicidarse. Pero bueno, ya lo tienes abierto. Hay atajos también que no os los habéis abierto y tampoco los habéis encontrado, que sirven para evitar tener que encontrarte enemigos del puente, pero si eso aguanta un poquito que esto es un tutorial. Cualquier pregunta tal, tal la mano, chillad, eh. No... Un momento, vale. Es que, va, no, esto ya no hemos visto, vale. Un pequeño detalle de aquí, puede ser un poquito hacia atrás. Pero, hacia aquí. Ponte aquí. Para que veáis lo catalán y en la nota que soy. Mira a la izquierda. Izquierda, mira a la izquierda. Aquí, un poquito. Ay, quieta, quieta. ¿Por qué queréis que esas peras están en el suelo? No, no. Porque ya que me he currado un buen sistema de reflejos, pues coño, que luzca el reflejo. O sea, veis el reflejillo ese ahí. A un triple A esto le da igual. Yo, como no puedo permitirme tanto, pues tengo que pensarme en cada reflejo. Eso es donde has muerto. Si llevabas luz, la recuperas. Ah, claro. Sí, está suave con la copia. Sí, 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 desde luego. De hecho, se ha saltado una zona entera, pero bueno. ¿Habéis visto que es invisible, no? Sí, está claro. No, está claro. ¿Por qué creéis que es invisible? Para no tener que poder a no poderlo. ¿Esto lo habéis escuchado en otra chatla mía o...? Nada, sí, sí, es por eso. Sí, sí, tal cual. Y luego, o sea, primero fue un juego. ¿Qué palo me da moderar un perro? Luego fue un perro invisible. Luego, eso puede dar cojones. Pero vaya. No sé qué juego es. Hace años que no juega nada, la verdad. La natural es una serie. ¡Ojo, que hay un hueco! Arturo, esta es tu zona. ¡Ojo! Ya no hay uf. Ya está, ya está. ¡Ya va, ya va! ¡Yá va! Saría bien salir del tutorial. Hago listo porque… porque tenemos que giristropic, ¿eh? No, o sea, si ya te has dejado los tonos aquí debajo, si ya te has dejado para descubrir, pero como no has visto el juego, ya te prohibo ya. Sí. Y luego... Con la escena más... Eso... Te vienes por aquí, ya te toca. No te abres un camino de arriba, pero bueno. Vale, Truco. Truco, hay que ir abajo. Es muy complicado conseguir las pegas, ¿vale? Es solo para la gente evitar adentrales. Literalmente es una zona que está hecha para vascos. ¿Vale? Para el siguiente juego a estos. Uy, me paro, me paro. Oye... Joder, puta vida. No se ve nada. No se ve nada, ¿veis, no? No, 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 no. No se ve nada, no, no, no... No se ve nada, no. Vale, gracias. Ahora está subiendo hacia arriba, ok. Pero mira antes. Te haces azul, ¿eh? ¡Noches, cabrones! ¡Noches, cabrones! ¿Se puede imaginar que son los dos iguales solo que hagan color? ¡No, no, no! Tienen código de color. ¿Queréis saber qué hace el azul? Es como el rojo, pero corre más. Es que yo no paro nada. Rica palanca, ¿eh? No sé, nunca corto por. ¿Sabes qué quieres de la palanca? No. De la palanca. No, no te acerques de la palanca. Que estaría bien que en tu casa, con calma y tal, pero de la palanca, por favor. Pero mírale. Este es un momento, este momento me gusta mucho los juegos, ¿no? Porque es como de, a todo el mundo, mira el tío, en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es interesante, a nivel de diseño esto, porque, coño, ya le has dado a botones antes. ¿Por qué a este botón te pone tan nervioso? Si ya le ha dado a botones, ¿no? No, porque es el único que tienes fuera de contexto. Siempre los anteriores botones, si os habéis fijado, estaban al lado de puertas, o al lado de cosas que era obvio que cuando tú le dices a ese botón iba a hacer algo con lo que hay cerca. Y este es el primero que está totalmente desconcentralizado. Y bueno, está aquí el juego y ya deja de jugar, no sabemos qué hacer ese botón. Ah, estáis deseando saber qué hace el botón, ¿no? Es el tipo de curiosidad que quiero fomentar al jugador en el juego. Ya está, baja, pa, va. Hay unas cadenas, ¿verdad? Al lado del botón. Baja, baja, baja. Y aquí yo voy a confesar lo cruel que soy. Y si no se ve bien ahí, las cadenas están en el suelo, ¿ok? Entonces, bueno, para un momento. La sala pequeña, la sala de abajo, está pensado para, si no la has visto de primeras, porque normalmente el jugador tira hacia arriba. Está pensado para, cuando bajas de arriba, que es lo que tienes que solucionar realmente, un segundo, un segundo. Es como de, vale, ves que el perro está liberado, sabes que el perro es invisible y ahora no lo ves. Si está liberado, es como de, vale, quizá mejor me voy abajo. Y abajo es peor que salir. Pero claro, el jugador no lo sabe, ¿no? Al final es jugar siempre, ir un paso por delante de él. Y ahora ya te dejo. ¿Qué es eso rojo del suelo? Me encanta. Porque, no sé si os habéis fijado, pero a mí, el dato que me dice que el juego funciona, es que estáis acojonados por una línea roja ahora. ¿Una cruza la línea roja? Pero, es que no es nada, me refiero, en cualquier otro juego, no sé, pero, y eso, no sé, me, me gusta, me lo olvides, no sé. ¿Eh? No sabes lo cara que se paga todavía, ahora te lo explico. No, 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 aquí se paga más caro, luego lo explico cuando llega a la zona. Vale, coge cosas, quiere, ahí no llega así. Cuando consigues el Yes Extender para llegar más lejos, entonces, sí. No, no, pasculo. No, 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 no. Tienes que echar agua, que haces por lo que querías. No, no, no. No, 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 no. Vete para atrás. ¿Otra? Vale, un momento Déjame En este juego los cuadros Son el equivalente a los muros indistintes En el caso Yo puedo hacer así Esto es solo para jugadores No te tires Eso era solo para jugadores expertos Una de ellas lo sabe generalmente Lo que hace el jugador es Primero sabe, después se da cuenta Y después ya tiene el chip cambiado Cada vez que hubo un cuadro Que luego eso también lo usó En contra del jugador Vale No, haz de una en una Y vas más segura Una más Y ya lo te puedes tirar solo Acércate un poco No, 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 no Sí, sí, sí Avanza, avanza Quizá peta el juego aquí Me ha petado Eso es el level streaming ¿Vale? Te reinicia todos los enemigos y tal Pero todo el jugador no lo sabe Y ya está eso Un momento, un momento Aquí Voy a hacer mucho hincapié En estas cosas ¿Ok? Porque en mis juegos No sabéis lo que Me parto la cabeza Para fomentar cosas de estas Que es contraste ¿Dónde está ahora? Unas cuevas, ¿no? Es como aprensiva Estás ahí Que no te puedes ni mover Casi, ¿no? Avanza, nada Hasta el final de la cueva Más, más Un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver, quieta Mira alrededor ¿Dónde está ahora? ¿Pero cómo es Respecto al entorno En el que estaba Hace dos segundos antes? No tiene nada que ver No tiene absolutamente Nada que ver Y eso es un poco El contraste, ¿no? El que el jugador No sé Si sales de una cueva Y estás en una cantidad Obvio Pero Si le ofreces al jugador Un Contraste visual De dónde ir Y dices ¡Hostia! Esto es otra historia, ¿no? Y aquí, bueno Aquí va la ovena y tal Aquí es el primer cerezo ¿Por qué te encuentras aquí El primer cerezo? Para indicarte que Ey, este es el camino Porque ahí está iluminado Para que ey, ese es el camino Y aquí un primer tutorial Sin texto Bueno, en este caso Un poco Pero bueno Estaba cerrado Le da ahí Vale, os habéis fijado Que el anillo se ha gastado Es la moneda del juego Pero no solo es la moneda del juego Y aquí viene Cuando Lo escribo Mira esta redonda Aquí en el centro ¿Qué creéis que es esto? No, no, no ¿Qué creéis que es? No, está bien que no quede claro Porque esto Debería entender El jugador Una vez va muriendo Ese es el indicador De cuántas veces has muerto Cada vez que se apaga una Se apaga una de las bolas Cuando mueres Y vas abajo ¿Ok? ¿Dónde está la coña? Un segundo Un segundo Un segundo Permadez ¿Dónde está lo bueno? Interactúa ahora que tienes El anillo lleno Esto genera una microeconomía En el juego Que no os lo podéis ni imaginar Me explico Tú tienes dos opciones Como jugador Si es un poco perspicaz ¿Eh? Opciona Consigues más anillos Luego más adelante ¿Vale? Y puedes tener más Y puedes llevar más luz ¿Ok? Opciona Tengo el anillo Siempre que puedo Cargado Por si tengo que abrir Una puerta ¿Qué problema tiene Esta opción? Que como te pille Un tío por ahí La has liado Opción B No llevo el anillo Cargado Por miedo a perderlo Pero ¿Qué va a pasar Si te encuentras una puerta? No puedes abrirla Pero a cambio Luego te vas a saber Dónde están los enemigos Y si encuentras Un sitio de estos Para gastar almas Pues Podrás utilizarlo Y ahí Luego otra cosa ¿Dónde está el final Del juego? Sí Desde aquí se ve De hecho Por eso digo Esto es muy obvio De hecho Me vais a matar ¿Veis esa escalera? Es la Starway to Heaven Y si no ha quedado claro He puesto los God Rays Ahí al final Top Pero los tomajos Aún te falta Un poco de anillo Esto no pasa nada Si el jugador No lo Reporte Reporte No pasa nada Que el jugador No entiende esto Desde el principio Acaba de empezar No es necesario Que lo entiendan Desde el principio Pero esta zona Como el diseño de niveles Es tan reiterativo De Ojo 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 No 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 foder Que lo entiendan Que lo entiendan Lo entiendan Me Estaré ¿Qué hay en traje? Hay un sonido A ver, ¿qué sonido? Yo no sé si va a ver si va a que sí ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Alcente ¿Qué hay? ¿Súper esa escalarita? ¿Estás buscando goles, eh? ¿Y aquí? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue ¿Qué pone aquí? ¡Ah! El juego ha de conseguir los cuatro anillos restantes ¿Ok? Hay ítems también que vas Consigues una linterna Consigues una brújula Consigues más cositas Pero a la base del juego Es conseguir los cinco anillos Puedes hacerlo No en el orden que quieras Hay dos que tienes que coger primero Pero los tres últimos Puedes coger cualquiera de los dos primero Y luego los dos últimos cuando quieras Y a partir de aquí yo me callo Y aquí Porque esta zona Es muy compleja O sea, tiene muchos atajos Tiene muchas cositas Si hay cualquier pregunta o tal Mientras vas jugando Si No, te da poder llevar más Más Claro, también Es más peligroso ¿No? Está en la fase de negación De no quiero, no quiero No quiero, no quiero Espera, sigue, sigue, sigue Va muy rápido Eh, no No, es otro piso de abajo Eh, no Eh, no Va, es muy rápido Pero bueno Sí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Sí, el 90 ¿Se puede cambiar desde el menú? Se puede cambiar desde el menú, sí Vale, un texto sin salida ¿Qué es eso de ahí al fondo? No Pero acércate un poco, ¿no? No, acércate un poco Mira a la derecha si quieres ¿Habrá visto? No, pero mira, mira ¿Tú confías? Mira, por favor, que no Esto es que el juego funciona, eh Está ahí al final, ¿lo es? Te preocupes Solo quería que eso Algo de ver que está al final Si os fijáis Soy muy perro Porque uso todo luces estáticas Pero las que son de verdad Que son dinámicas Que las pongan en el suelo Para que luzcan Si, si, si ¿Por qué no se va a activar? Si es una batamanda mágica Pues ahorita no lo falta Se c choice Se cidra Y está aquí No vayas a hacer la lucha Una carrera Ah, aquí hay una cosa muy curiosa Que os vais a reír pero me parece súper curiosa. Salió un día que estaba desarrollando un juego normal, salió un artículo en Kotaku de ¿Cómo jugar Resident Evil 7 si tienes miedo a Resident Evil 7? Y una de las cosas que decía el artículo es tú, primero corre como un pollo sin cabeza cuando llegues a un nuevo nivel y así sabes dónde te pegan los sustos y así no te asustas. Y yo pensé, wow, cómo mola, porque en este juego no puedes hacer eso. O sea, sí puedes hacerlo, pero pierdes una vida, una valiosa vida. Bueno, te has puesto al principio No, pero no. Es de dos, necesitas dos anillos. Todo el juego está pensado para puta, eh. O sea, con filosofía. Cierre, cierre. Derecha, derecha, sin miedo, sin miedo. Siempre intento que en los espacios oscuros no haya nada de enemigos y tal. ¿Por qué? Porque estará mostrando costumbre que estén los enemigos y al final. Vale, un momento. El anillo funciona como una botella de algo, ¿ok? Si te pasas, lo gastas. Lo echas fuera. O sea, ya lo tienes lleno, ya no puedes coger nada, vaya. Exacto. Exacto. No, no, yo ya me he callado, ¿eh? Tengo aquí. Y yo me callo la boca. Sí. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Duras poco! ¡Duras poco, eh! ¡Para adelante y a la izquierda! ¿Por qué creéis que esta hoguera está en el borde? ¿A que si sales con...? ¿Y si es más izquierda, más izquierda? ¿Para que si sales cómplice de algún no sé qué? Ya la ha fallado. Es en plan, tomadlo con karma, tío. Es un juego, tomadlo con karma. A ver, enemigo. Vamos a recapitular, ¿vale? Está aquí. Ya corre para adelante. ¡Vamos ya! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Todas las que le pongo, ¿eh? Va cayendo. Va cayendo. Va cayendo. Esta zona está pensada para que la palmes más de lo habitual, para que no vayas de sobrado luego el nivel vuelve a bajar un poquito ¿Con quién estás te hableando contigo? El mismo cuando juego Joder No, no, hay un pequeño bug Si te separas No le coges nada, ¿no? Si no quieres coger, no le cojas Nunca hagas caso Pero no sale No, no, ya está, ya no te persigue, quieto Él no salta Que no, que él no salta, que lo he hecho yo Él se queda arriba mirándote, ya verás Si, si están, si, si Oli Exploración Aplausos 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 Lo siento, lo siento. ¿Está? Lo he hecho cara de... ¿Está? Aquí solo hay uno, ¿vale? Y está aquí. Ibas bien. De hecho, lo has hecho muy bien, pero... Cuando has hecho el teleport, estás emocionado, has tirado para adelante y has perdido todo. ¿Está aquí, no? Está, no, aquí hay uno. Luego, saltarás y habrá otro. Tienes que hacerle la 13-14 ahora, ¿vale? Tienes que darle la vuelta para ir por aquí y hacer el teleport. Tienes que darle la vuelta para ir por aquí. Tienes que darle la vuelta para ir por aquí. ¡Vamos, vamos! Tienes que darle la vuelta para ir por aquí y hacerle la vuelta. Tienes que darle la vuelta para ir por aquí, ¿vale? Tienes que darle la vuelta para ir por aquí y hacerle la vuelta para ir por aquí... Mira, esto es el típico... Es que es un muy buen ejemplo, tío. Vale. ¿Para qué queréis que está pensada esa zona? Un momento, un momento. A nivel de diseño, ¿eh? No, más que nada para que la gente que dude de sí misma la palme. Es decir, hay tres botones, ¿ok? Si haces como ha hecho él, que vas a uno, ¿sí? A piñón. Y le das, llegas de sobra y puedes ir hacia adelante y hay una salida detrás de cada botón, ¿ok? Sin duda, si dices, este o este no sé qué... La palma. ¿Qué pasa? No se ha hecho con llena al principio. Pero luego, cuando había dos caminos, se fue a la puta, ¿eh? Pero, ¿podría hacer el teleport? En el agujero y en el otro lado. Entonces, la vuelta. ¿Y esto? Uy, es pagada, ¿eh? ¿Recto, recto? ¿Recto? ¿Recto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto está perfecto a la cara que tiene...? No, tienes que abrirlo pagando para abrir la primera puerta de la escalera. O sea, ¿la puerta que ha abierto ella? Ahí, tienes que pagar para abrir. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Un poquito más acelerado. ¿Pero puedo tener historia? Sí. Bueno, el par de la historia será... Bueno, un segundo, que creo que se va a tener a través. ¿Qué pasa con esto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Bien! Vamos más de tiempo, eh. Pablo, ¿es que hayan puesto el sonido para los fans de la propósito o...? Eh, porque está en desarrollo todavía. Seguramente sí que acabe poniendo algo allá. Vale, un momento. Aquí está la hoguera y otra zona, ok, pero aquí yo creo que es interesante que veáis cómo se itera la idea de un puzzle, ¿no? Aquí era muy fácil, no hay enemigos, ¿no? Tienes con lo que interactúas al lado de donde se pone el número, ¿sí? Recuerda, tienes que buscar los números, ponerlos en la hoguera y cuando estéis bien puestos darle al que tiene eso para la puerta, ¿ok? ¿Quieres hacerlo tú? Un momento, un momento. ¿Qué? Déjaselo, déjaselo. Pero por aquí no, ¿ves? Es para adelante. Por favor. Por favor. A la derecha. Bien. Quiero... ¿Por qué estás allá? No entiendo... ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias! ¡Miren muy hacia abajo! ¡Cambiate sitio los números! ¡Bueno, no! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! Un 1 y un 6 Un 1 y un 6 Vale, aquí te cambiarían los números, ok Y deberías volver a encontrarlos Y, bueno, hacer cosas naches también Cambian dónde están los números y los números de las hogueras te cambian todo, ok Entonces, bueno Sí Dejando de lado, los que ya han resuelto se quedan resueltos, ¿eh? Dejando de lado esto ¿Cuál creéis que es la siguiente interacción a nivel de complejidad de este tipo de puzzles? ¿Tú más? ¿Eh? ¿Tú más? Sí, pero mentales ¿Pero cómo? El enemigo es más rápido Bueno, hay un puzzle Que luego el enemigo es más rápido No, hasta ahora Donde pones los números estaba al lado de donde está el número, ¿no? Pues imagínate que donde pones los números No ves el número que se está poniendo No solo tienes que llevar la cuenta mental De qué número necesitas Sino de cuántas veces tienes que darle Por todo esto me hace ver si un tío, claro ¿Entendéis? Todo el juego está pensado para fomentar este tipo de comportamiento Realmente, ¿ok? Y realmente luego hay formas de saltar del permadez Aquí hay un atajo que ahora no se ve Porque está oscuro Pero luego consigues una linterna Bueno, ya habéis muerto un montón Bueno, habéis visto cuando yo jugaba que era ping-pong, ¿no? Luego hay bichos O sea, es muy diferente Luego hay bichos, ok Que se mueven más rápido que tú Y hay la ceniza roja del suelo Que había al principio Eso no deja pasar a los enemigos Entonces, ¿qué pasa? Se mueven más rápido que tú Pero tienes que jugar con tu posición Para que él se coma la máxima de ceniza roja posible Luego hay enemigos, por ejemplo Que pueden atravesar paredes y tú no Entonces, no solo tienes que tener la visión espacial De dónde la has dejado Sino la visión espacial En el sistema de orientación Norte, sur, este oeste Porque él va a ir siempre directo hacia ti Porque él atraviesa las paredes Hay bichos que solo ves Cuando llueve Hay bichos que los puedes matar Pero vienen en orden Si lo canta bien de matar Y luego hay bichos que se acercan a ti Se implosan O sea, se chufla toda su energía hacia su cabeza Y luego explota Que es tenso realmente Porque cuando vienen hacia ti No puedes matarlos Ellos vienen hacia ti Se quedan a un metro Y tienes un segundo y medio para huir Que es el tiempo justo que te da Para hacer el teleport Y salir picando de ahí Sí, pero necesitas la linterna antes Necesitas conseguir la linterna De hecho Si quieres enseñar la otra zona ¿Vais a ir a la burger todos? Sí Vale ¿Queréis ir cuando ibas a otra zona? ¿O queréis que uno se pregunta? O algo Me da igual Lo que queráis vosotros Lo que prefierais Ah, una cosa Un tema muy importante De hecho es la graciedad de esta charla No sé si sois conscientes De que si vuestro juego no funciona en Youtube Vuestro juego se come una mierda El mercado hoy en día funciona así Está muy basado en Youtube ¿Ok? Todos mis juegos son What the fuck? ¡Qué bueno! Ya, un segundo Esto es un bugarro el copón No debería estar en esta zona Pero bueno Bueno, juega si quieres Estás Mejor concepto Efecto ¿Por dónde es? Por izquierdo Este juego Desde la concepción De la idea De un Filipinas Está pensado para funcionar en Youtube Que se genere mucho Bueno, lo que os ha pasado Con esto yo La idea era que esto Cuando un Youtube lo jugara Se multiplicara Lo que siente jugando El juego Es decir Que se cree esa unicidad De cada Youtuber Porque todo se puede resolver De muchas maneras Hay mucho contenido Que es que sale No es que lo hayas planeado así Pero es que simplemente Se genera dentro del juego Y no es cierto Como más adelante Hay niveles que tienen Cierta aleatoriedad Es decir Donde hay una pared Quizá te mueres Y ya no la hay O cuando antes no había nada Ahora sí No tiene Está muy orientado a Youtube Y la prueba ha sido Bueno A ver Habéis aplaudido Os lo habéis pasado bien Mirándolo Es una pena Pero Hay muy pocos juegos Y entre los que me incluyo Porque es el primer juego Que hago Que creo que está chulo Mirarlo Pero hay muy pocos juegos Y si no pasaros en la feria Veréis que es muy Muy difícil Encontrar juegos Que Sí Ahí está Hola que es Es muy difícil Encontrar juegos Que esté chulo Mirarlos Generalmente Un juego de puzles Yo todas las mierdas Que he hecho Son para Para experienciarlos En una experiencia Experiencial No está pensado Para divertirte O que alguien Tenga diversión En ese sentido Por ejemplo Alex el capo Que jugó Todo Mine entero Mine es un juego Que es el holocausto Youtuber Te hace pensar Todo el rato Caminar mucho No hay ese contenido Ven gente Y Y este Lo hice diferente Ahora eso sí Tenéis que pensar Esto desde el principio No se vale coger algo Y decir Pues ahora lo voy a hacer Para Youtube No se vale No se vale adaptarlo Digamos Y es una pena Pero Youtube manda Y os podéis adaptar a ello O no Y es difícil No es fácil Pero bueno Sí ¿Usted ha Creo Que no tenía Lo de esta cosa ¿Tú crees Que esto Lo está pasando bien Ahora? Claro Pero es que Tienes que Hacerla A 13 de 14 Pongo el sonido Sí, sí Empieza por él Si sigues la luz Hay un círculo ¿Vale? ¿Te está siguiendo? Sí Si les pones un obstáculo Entre medias No Lo que decías del miedo No es un juego de miedo Realmente Es un juego de angustia No vas a pasar miedo Porque esté oscuro Quiero que pases miedo Porque te estás persiguiendo algo De hecho Y curiosamente Muchas de las pruebas Que he hecho con playtesters Lo que más miedo les da Es cuando más luz hay Porque saben que el juego Más capullo Cuanto menos oscuro es Y es curioso porque también Les Les A la gente le Le jode la cabeza En el sentido de que No es miedo Porque No, habéis pasado miedo Esa angustia Pero Funciona O sea Eso era una Bueno Lo explicaba al principio Creía que era un juego de terror La angustia Bonito Y por suerte funciona Podría no haber funcionado Perfectamente Pero el hecho de que sea bonito Te perturba todavía más Y Y la gente La verdad es que lo pasa Extremadamente Bueno Solo hay que verte a ti Lo siento mucho Pero Se te nota descansado Pero bien O sea ¿Te lo comprarías? Sí Bien, bien Ah O sea ¿Los piratearíais? ¿Cuántos de aquí Los piratearíais? Hombre, ah Si no tenéis ni un duro ¿Los piratearíais para jugarlo? Es que poco soy sincero Esta es la inspiración del pulse Que os he dicho antes No ves el número Que estás poniendo Desde la hoguera Y ahí te pongo Yo lo ese Para que sepas Lo que te va a pasar Cuando entre Tres Y un dos Ojo Te falta otro número Uno Sos nueve Pero es que ahora Tienes que hacer la cuenta ¿No entiendes? Hay ahí Cinco Este puzzle Si realmente no vas nervioso Es súper sencillo Te esperas a que él venga por ti Y cuando lo tienes en distancia Tocas esto O sea Testa Y si vas con calma Uno a uno Es muy Muy sencillo El puzzle El récord de verdad Es el siguiente puzzle Que es cuando te encuentras Antioquen corre más Pero Es La gracia de los juegos Que Que te comente Que no estás No estás luchando Contra Estás luchando Contra tus propios nervios La he liado La he liado Creo que la he liado Bueno pero tenías Un ocho Un nueve ¿No? Pues la he liado No mira un nueve ahí Sí Dale tres veces más Y ya está No no Están A mí me parece la gracia Es ver Cual activa cual Más adelante Se ha puesto la interacción Del puzzle Ah no Lo puedes poner En el orden que quieras Puedes ponerlo En el orden que quieras Al principio era así Pero Tampoco se lo voy a mandar Me parecía muy Muy bondad O sea Pero veis Es que Así el juego Es hasta aburrido En el sentido de que Ya le ha pillado el loop Y a no ser que Tenga un momento De despiste No 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 digo que no Pero me refiero No tiene esa tensión Que por ejemplo Tú experimentabas Lo estás haciendo Mucho más soseado Y ves lo que busca El juego Esto Esto son los primeros niveles La mandanga Se empieza a complicar Luego Ya lo tienes Tienes que darle Tres veces a este A este no Al otro Uff Falta alguna creo No 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 Mala idea Mala idea Mala idea Se ha dado cuenta Tú también También es un juego De apostar Es decir ¿Qué es lo que apuestas En el juego? Tiempo Apuestas Cuánta ventaja Le sacas al tío Con cuántos segundos Tardas en interactuar Creo que ya lo tienes Ya tendrías que darle A ver Y fijaos Porque es muy O sea Es básico Para mí Es súper básico Y si os fijáis Estos niveles son súper básicos Solo tienen Los focos de luz Las cosas que iluminan Y poco más Se vuelven a hacer sol Y para arriba Pero es súper básico Comunicar con la iluminación La iluminación Puede comunicar tanto Pero tanto Yo soy súper fan De comunicar con la iluminación ¿Qué ha pasado aquí Con la luz de repente? Pero mira la ventana Que me ocurra un shader Y quiero que lo veas La otra ventana Ahí, ahí ¿Qué está pasando? Quiero que ¿Veis la fotita? Está lloviendo Está como metido en la nube Que veías desde afuera Esto le da sensación ¿Recordáis que has sido Desde afuera? Que está metido en la nube Ha llegado a cierta distancia Bueno Luego hay ventanas Que las ves más de cerca Y estos realmente Son detalles Que si los ves bien Y si no pues también Pero veis que la iluminación Ya ha cambiado Ya no es tan blanca Ya no está nube Qué bonito ¿Por qué? Con el teleport O sea, cerca de ella Es el teleport ¿O qué? Ahora quizá No sea tarde Pero es muy importante Transmitir con la iluminación Porque un cambio de luz Le puede acojonar Tanto a los jugadores Como de Hostia Estoy entrando en una nueva zona ¿Dónde estoy llegando? Y yo creo que eso es importante Hay juegos que tienen La iluminación muy poco cuidada Y hay Bueno, yo creo que es primordial Y este es el UD Hardcore O sea, el mío es el Analsex No Lube Ya verás O sea, es un espacio muy grande ¿No? Con el enemigo A la derecha Que corre más que tú Y el otro a la izquierda ¿Con qué enemigo Creéis que palma más El jugador aquí? Ya, que no Pues más, vale Que se me ha dado el tiempo ¿Pero por qué? Te entras tanto en el otro Que le pierdes Y al final El rojo es el que acaba matando Es súper curioso Y... ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Sí ¿Pero que me ha estado ¿Eso es un orden? Sí ¿Para el niño que te mata? Si te matas El orden ya no está ¿Permanente? Permanente, exacto Hay una zona Muy abajo Que tienes que O sea, que es difícil llegar Pero no tienes que utilizar Ninguna Que te da infinito Pero está muy abajo Y ahí, ¿qué pasa? Que no tiene sentido Ir cuando solo tienes un anillo Porque aunque ahí Hay un campo infinito Y se recargue Solo tienes un anillo Es una zona pensada Más bien para el late game Pero si te quedas sin nada El juego te da una solución Más Sí ¿Cuál porcentaje tiene? Eh, voy por el 80% Se atras en mayo Porque fue un tema De marketing y tal Pero sí Antes de irme de vacas Yo creo que va a cabo Sí Si querés os explico por qué Vaya Eh, quiero que salga a la vez En Play 4 Xbox One PC, Linux y Mac ¿Ok? Eso tiene un trabajo De portear Si saco el juego Después de volver de vacaciones Sale la época Que salen todos los Call of Duty Skyrims de la vida Y no va a destacar Luego vienen trabajos de navidades Y no se puede destacar tanto Después viene una época de sequía Porque está todo cristo Jugando lo que han jugado a navidades Y después viene abril y marzo Son dos meses que no hay nada Vienen antes de la GDC Después de la GDC Y antes de D3 Y son buenos meses Si lo sacas ahí Además puedes hacer una rebaja En rebajas de Steam Verano sustancial Porque Han pasado ya unos meses ¿No? Y eso me permite El verano que viene Tomármelo con mucha calma Y preparar un Halloween Para 2018 Muy guau Niveles nuevos Enemigos nuevos Hacer algo con chicha ¿No? Y aparte No te voy a engañar No tengo la presión De tener que sacarlo ya Económicamente Pues suerte No No me ha ido mal Entonces ¿Por qué estres algo? ¿Por qué quedarme más calvo De lo que estoy? Es simplemente eso ¿No? Yo he tenido esa suerte Si hubiera sido mi primer juego No saldría Probablemente Porque hay que comer Pero Pero bueno Si es el plan de marketing Hay un topero No se va a llamar Inferno No sé si no es el prototipo Esta se llama María de los malotes No lo sé No sé cómo se va a llamar No tengo ni idea De hecho Dan Brown sacó un libro Que se llama Inferno Y no sé qué cabrón A lo mejor se llama Infernal Sé que quiero que haya Es un nombre corto Y que haga apología Al infierno No será un Mindpast Otáramus Enhanced Edition Que ni cabe en Steam No, no Será algo corto Que haga apología al infierno Pero no sé cuál Quizá de poco Mirum Fean En cada lado ¿Qué presupuesto? ¿Cómo? ¿Qué presupuesto maneja Pues a ver Llevo haciéndolo Desde noviembre Pues Diciembre Tener Febrero Marzo Abril Mayo En este caso Yo con 1500 euros al mes Huepechuta Pues no sé Quizá costa hacer este juego De años de mi vida 12.000 euros Yo soy mi catalán Yo me he dado cuenta Que si hago los juegos solos Recuperar una inversión Es más fácil Y más dinero va para mí Aquí nos vamos a engañar Y oye Mis sueños son caros A mí me gusta viajar Y eso no tiene un precio Está mal decirlo Pero oye Lo siento Es así Y al final Yo lo cuento En coste de vida Es muy barato Yo de hecho intento Que todos mis proyectos Sean muy baratos Y yo creo O sea Ese juego vende mil copias Y es rentable Porque lo sacará a 20 euros Otro que me va a interesar Creo ha entrado David León ¿Han entrado David León? ¿Han entrado David León? No estoy imaginando Bueno El creador de Arami Puso un juego a 20 euros O 22 Y es muy curioso Lo que está pasando en Steam Porque todo el mercado De todo el rango de juegos Ah, tiene mods también Ese juego Todo el mercado De mods Todo el mercado de Steam De juegos de 15 euros Para abajo Ha percibido credibilidad Es decir No sé si os dais cuenta Pero hasta vosotros mismos Si entráis a Steam Casi que no le hacéis caso A los juegos que van De 15 para abajo Porque hay tantos Salen tantos Es abrumador Y es una pena Porque claro que hay joyas Y luego seguro que hay gente Que dice Pues no Pues yo sí que le hago casas Felicidades No forma parte de la gran mayoría Una chata Pero esto Cuando vende juegos Al final tienes que fijarte En cifras macro Y la realidad de Steam Ahora mismo es esta Paragami es un muy buen ejemplo Porque mola Un juego que Primero, a ver Tampoco puedes poner un juego A 20-22 pavos Si no lo merece Este juego son 10-15 horas de juego Más luego todos los mods Que vendrán mods de salida Muy chulos En ese sentido Contenido más que de sobra Y por otra parte Es que el precio de los 20 euros Es como que No es triple A Pero ya no es la mierdecilla Indie que inunda Steam No sé si lo entendéis Es cruel decirlo Porque es cruel Joder Y lo dice alguien Que el último juego que sacó Sky Racer Si vale 2 euros En la tienda de Yenover Pero en Steam es lo que pasa Y yo creo Me apuesta personal Vaya es que Que por Encarecer un pelín El precio del juego Y pasarte los 20 euros La peña le va Me va a gustar A mí por cierto Estoy pensando Esto de que este juego Se ha hecho Desde noviembre Es mentira En el sentido Llevo años que no Hace un juego de terror Y la idea llevo madurándola Durante años El desarrollo empezó En noviembre El empezar a hacer cosas Eso está en mi cabeza Luego también No os pedáis Siendo juniors Que antes habéis dicho Muchos que estabais En la escuela y tal Hacer algo así Nueve meses Porque es imposible Es decir Me explico Para hacer estos nueve meses Se tiene que comer Mucha mierda Durante nueve años Es decir Hay un bagaje Que eso luego te hace Que antes de cometer errores O sea ¿Cuántos de aquí Habéis acabado un juego? Esto luego te hace Que te digas Ey Ya hay errores Que no voy a cometer Para el siguiente Porque ya he caído En esta trampa Además la experiencia Que tienes más Por eso digo No os toméis aquí Como que soy un genio Porque para nada Soy un patán Soy un granuja Pero Es decir Nueve meses Sí Porque comí mucha mierda Entonces ahora sé Lo que tengo que hacer Y también trabajar solo Pues coño Lo siento Pero también es verdad Muchas veces Incluso vas más rápido Porque como no hay que Sincronizarte con otra persona Y poner ideas en común O arte en común O programación en común Hay pocos errores de merge Y avanzas más rápido Pero también es un peligro Porque obviamente Tienes que tocar de muchos palos Y yo de animación No sé Aparte de que el perro Sea invisible Es que es animal También me costa animar La cadena Imagínate el perro Muy raro ¿La música escucha también? No Esta es librería gratuita Y mezclada O sea Ahí El sonido de los enemigos En concreto Es música de corridas De todos los remasterizadas Música De De vídeos turbios De internet Y algún De free son on Bebés llorando Pero muy heavy O sea Es Sonidos que dan Muy mal rollo A mí me ha Me ha tocado una cosa Y es que cuando Suena la música Que ya te esté persiguiendo Sin ir corriendo Sí A nivel de sonido De hecho Es lo primero que dice El juego Es programar los enemigos Que te persiguen Lo siguiente La música Nada más Ni habilidades Ni hostias ¿Por qué? Porque era muy La música es muy importante En el sentido de que En este juego Es un indicador sonoro Hay dos tracks ¿Vale? Como uno Cuando te empiezan a perseguir El pum 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 Que eso te indica Que, eh tío Algo viene a por ti De hecho Al final del juego Es que te crees Que has llegado al cielo Y de repente suena Pum 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 Y un tío totalmente invisible Que no lo puedes evitar Y te lo comes Y ya está Que como vas a tener Al infierno Es una de 25 personas Ya os lo he dicho Aquí os voy a hacer Spoiler El tema es que Luego hay dos músicas Está la música De cuando Primero el sonido Que te están persiguiendo Y luego hay dos sonidos Cuando te persiguen El sonido de lo que tienes Muy cerca No sé si me habéis fijado Es un sonido muy eléctrico Que es más de abejas Es un sonido de Abejas deseléctricas Remasterizado todo Para que Para que te dé grima En el oído Que digas No sé qué es Pero no me No me siento cómodo Y luego hay un sonido Que es más de poco Que es Todos los sonidos Remesclados de los toros Y todo esto Que es El que te avisa De que vale Lo tienes lejos Pero te sigue persiguiendo Y es Es importante ¿Puedo hacer una última? No se importa Vale Me culpo Sí, sí Estoy Claro, sí, sí Me podéis seguir preguntando ahora Vale No, yo lo pregunto luego Bueno, ¿alguna última? Una última, va Bueno, el tema de que Ha costado tan poco Haciendo un ¿Cuánto Entonces Le vas a meter Desde el marketing? Ahí Eso es la clave Eso es la clave El truc Da don Mandruk Porque Estoy ahorrando Para dejarme Una buena Cash En marketing A ver cuánto podré Pero También en Meepulis Estamos hablando Pero siempre hemos hablado Que si entra dinero En este proyecto No va a ser para desarrollo Me gustaría contratar a alguien Para hacer trolls Y que los escenarios Sean un poco más diferentes Ahora está la base Ahora digamos Que si esto es un cocido Habrá hecho un caldo Falta ponerle La mía La buena encima Pero al final Tienes que hacer buenas bases Parece acabado Pero me falta detalle Pero aparte de eso Todo para marketing Si le entra dinero Todo para marketing Y sacarle la máxima Reclamabilidad posible ¿Cuál es el mínimo Que manejáis Para avanzarlo? ¿Para avanzarlo? Yo con 2.000 copias Estoy contento A ver un momento ¿El mínimo de marketing? Ah De 3.000 euros Hay una agencia De youtubers Importantes Tochos americanos Que por 3.000 euros Tres youtubers de esos Te hacen vídeo Es una agencia de youtubers Hay que conocer Y tal Si tienes los contactos También a ver Este es mi último juego Y yo me salgo De la industria del videojuego Voy a acabar con un van Mi siguiente proyecto No es un juego Y de hecho Toda la pasta que gane Con esto Va para A comprar un velerito Y yo soy profesor También a la Universidad de Barcelona Pero quiero dejar ese mundo Y crear una escuela De indies en el velero Y 4 indies De Barcelona a San Francisco Haciendo un juego Cada uno de ellos Y enseñarlo a la GDC Y hacer un juego Que digamos que Sean todos los juegos Que se han hecho en el barco Y vivir subiendo el mundo Pues trabajar Enseñando a indies Pero enseñando a poca gente A 4 alumnos Como máximo Es el plan de vida Yo dejo la industria del videojuego No me gusta nada O sea Esto de que todo Que te cambien 6 meses Y que al final Nadie tengamos ni puta idea De lo que está pasando Ni de lo que va a venir Porque tú Tú vienes como estaba En la industria hace 2 años O hace 1 Y dices No se parecen nada Todos los juegos que he sacado Digo yo voy a sacar esto 3 meses más tarde Y no vende nada No me gustan esto Demasiado estrés Y mi familia Les ha de quedarse calda Y no No va bien Y creo que Juan me has hecho una bronca ya O sea que Muchas gracias Vale Venga Aplausos 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 Aplausos